Hijo, tú sabes que ese láser se ve normal, ¿no? ¿Eh? ¿Y ese láser se ve sin visión nocturna? Control L y lo cambia Claro Y que pone láser IR Pero aviso está en T, ya... Control L Y cambia el láser Ahí está De todas maneras ya han visión chunda Parece que hay una gorita ahí abajo, ¿eh? Vamos a lanzar hacia la loma y ya descansamos en la loma Y ya está Es tenebre, tío, me da hasta el frío No, no te me hagas Uh, vea, 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 paramos de mientras Una parada ¿Qué es eso? Y después de FPS va bien, a mí no me va a tomar La tormenta no es así lo que más ha notado Si, yo creo que voy a 28 Bueno, cuando digáis seguimos, yo estoy lleno ya Tranquilito, sin prisa Si, como vamos ahora, despacito aballados y ya está Vamos, ¿quién es? No paramos No lo estamos dejando a la izquierda, ¿no? Me pongo a caminar para que descanse. No te gastas tan rápido, ¿verdad? Mucho peso. Estoy cargado, estoy cargado de misiles y todo. Ah, vale. Obvio. Un arma letal, chaval. Mejor dicho, el soldado universal. Ahí, ahí. El terminator ese es una mierda a mi lado. Lo que no sé es que tipo artillería es. ¿Qué les hace falta, un misilazo? Ni idea. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, 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 hay gente, hay gente. Enseguido digo metros y todo. Hay que buscar artillería. 176 metros. Parece que solo hay uno. Tenemos un Ifrit o un Marit, ¿eh? En la zona de artillería que marca artillería, unos 100 metros. ¿Ya has subido? Sí, estoy alto de la piedra de Mufasa. Vale, vale, estoy aquí estoy. ¿Dónde? Vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Mira, rumbo... rumbo 30. Noreste. Ahora norte. Sí, 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 lo estoy viendo. Se va, se va. 346 metros. Como lejos de emitir un movimiento. He buscado víano artillería y todavía no lo he visto. Algo sale toda la huerta, está en patrulla. Vale, vale. Oye, a mí me sale uno que está en el sur. Agachan las caminetas que vienen para acá. Vale, veo lo de fuel y lo de radar ¿lo veis? Aquellos que hay ahí al final, ¿no? Osea, quería que me lo concentrase en enemigos por ahí, que lo estamos viendo que lo flipa 258 metros y alejándose Tienen que haber mucha concentración de enemigos por cojones ¿Dónde está, Luty? Sí, la piedra 2 2 ¿Encuentra la artillería? No, no, no Creo que no hay nada por aquí, ¿eh? Creo que no hay nada, ¿eh? Yo creo que la artillería de lo que marca es el Mari Que anda por esta zona Es que... Vale, 2 soldados donde... El fuel El redondo, 460 metros No, son más soldados, más soldados, ¿eh? Desde aquí, 3, 4 4 confirmado, 460 metros Yo veo 6 Vale Vale, el tirador va a regular A ver Bueno... ¿A cuál accedemos primero? Lo que pasa que... El problema es que es una zona muy, 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 muy llana Sí, está muy llana Bueno, pero podemos jugar con la roca, ¿eh? De momento se ha perdido de vista De momento se ha perdido de vista A ver, no lo veo, ¿eh? El que está por ahí atrás es como... Yo lo pedí de vista Pero el que está por ahí atrás es como... El que está por ahí atrás es como... Lo para Muchos disparos, ¿eh? Yo también De atrás, de atrás, de atrás De atrás De atrás Permiso para disparar Un, dos, tres Dos más Queda uno ¿Soy el único que escucho un motor? Eh, sí, yo no oigo nada, ¿eh? Vale, ya están todos Te estoy escuchando yo también, ¿eh? ¿Eh? Los de la gasolina se alentaron, pues se fueron de ahí, ¿eh? Sí, bueno, hay que... hay que... hay que... porque es una zona muy chunga. Deberíamos haber fuego contra los de... los de fuel, eh. Vale. El male está aquí, está aquí el control, el control. ¿Metro? Luces apagadas, luces apagadas, no sé. No sé cuánto con metrón invito, no tengo telémetro. Lo marco con láser, eh. Vale, 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 espera, espera, voy a mirar un metro. ¿Lo veis? 184 metros. Quitados de mi lado, quitados de mi lado. Y poneros a cubierto, eh. Se va. Mierda. Vale, ahí, voy a darle, eh. Vale, 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 adelante que se mueva. Buen impacto, muy buen impacto. Segundo. No, 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 no le va a faltar otro, eh. No. No, no, no lo, no, no. Sí, salen, 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 abrí el fuego. Mata, parte de la patrulla y parte del transporte, ¿vale? Vamos tú quieras. Todo el mundo es esto, porque ahora van a venir para acá como ratas, ¿eh? No, deberíamos, deberíamos movernos de aquí, ya. Vale, le voy a escoger algo de munición, Hernán. Tú dices, es eco. Acá está la alerta ellos, eh, cuidado. Ya sabemos cómo se las gastan los cabrones estos, así que tenéis cuidado. Vámonos. ¿Dónde estáis? Yo estaba poniendo la munición a... Con hijo, a la izquierda en el ojo. He perdido, he perdido. Negativo. Ahora, 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 ahora. Qué buen tío, que hemos mirado a todo el mundo para allá y de repente hemos visto el lazo. Ya está, ya está, ya está. Ok. Ok. Puta, ni te veo, ni te veo, eco. Venga, te transporto. Ahora, ahora, ahora. No, pero dónde está niño, cabrón. No se te ve nada. No se te ve un cojón, tú. Qué cansado. Te transporto, ¿vale? Ya. 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 Estoy aquí. Yo... Me voy a tirar el MCC, pero ya he perdido el pizza, cabrones. Vale, ya lo veo, ya lo veo esta gente. Yo, acción. No es la puta niebla esto, eh. Bueno, voy a subir yo donde están ellos y voy a hacer posición de francotirador, eh. Vale, vale. Lo puedo estar francotirador al alcance, eh. Claro, la intervención. Ten cuidado. Porque... Es probable que vengan pa' acá ahora, eh. Vale. ¿Te habéis cazado todos los cami... 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 Detrás? Sí. No, aparte del control, sí. Del... Del fuel, sí. Voy, voy a ello. Vale. Podemos tomar posiciones, eh. Y abatirlo desde aquí. Oye, oye. Tengo que calcular, eh. Tengo que calcular, eh. Joder, no debe ser un carajo. Yo no veo nada. Eso es por enlace de mierda. Vale. Yo empiezo a sacar cálculos ya, eh. Debe sacarme cálculos. Ahora mismo lo del fuel no veo a nadie, ah mira, uno en la carretera, viene hacia aquí Vale, los veo, a ver si los veo Vale, adquirir todos los blancos antes de nada ¿Rumbo? Se acercan, se acercan, eh ¿Qué rumbo? Me fío eso ¿Eso? ¿Es un corte de donde? Sí, porque no veo de donde dispara Me está cayendo la zona de control Se nos echan encima, se nos echan encima, eh, a la derecha Cabeza Cabeza Uno, batido Retirada, 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 retirada Vamos a poner posición en las piernas, otra vez Ahí El cabrón rico me lo vas a asustar en el que hago, pincha A ver, por la puta niña, por favor, no te quitan Fernandes, ¿qué hizo para disparar? Vete, vete el fuego ya ¿Has caído totalmente? Vale, vale, te ofrecí un fuego de cobertura Fuego de cobertura Voy a por ello Abrir fuego desde varias posiciones a la vez Para que no se fíen solo en uno Dos abatidos Buena esa ¿Para tú? Están concentrando el fuego en mí Venga, ese está para atrás, ese está para atrás Preocupaciones, no tenemos ninguna prisa incompleta en la misión No, 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 le falta, le falta, hijo Ya me lo había andado yo Que se viera que día de verdad no lo hagan En la carretera vio varios objetivos, ¿lo voy a confirmar? Si, paga, con la visión nocturno no veo un carajo, time Estoy intentando buscarlos Ahora no sé dónde Vale, vale, ya lo veo ¿Dónde? Justo en la casa de izquierda Estoy intentando verlos ¿Rumbo? ¿Ninguno tiene una Night Stalker o algo? Uy, esa casa está muy lejos Es que no los veo con la térmica esta Yo voy a subir a la noche, yo no los veo a 10 metros A 10 metros no los veo No hay caso Yo todavía no he visto a la noche Menudo viento, señores Ahora he cambiado un poquito ¿Ha visto a alguien más? Negativo, tío, no No, no, la puta visión esta de mierda me tiene el frito El que tenía Night Stalker, ¿me se la puede dejar al tirador? Arriba, la mierda, Dante Son la 11-20, así que no Vale, estoy justo en la de en medio Estoy intentando buscar al que os ha disparado antes, pero nada con esto, nada ¿En el fuel? Ya, pues ya no va nadie, oye No, no hay esta, que me atostamos con el chico, la receo Creo que en la mosita tengo algo Aquí en medio estoy Sí, en la mosita tengo una mira Ya tengo la mira Ahí está, el arriba Sí, sí, sí Arriba también Lo único que yo voy, voy con el camuflete completo Ah, está ahí a la derecha Vale, yo los veo, ¿vale? No será ahí, está, no me la marca ¿Dónde los ves? Vale, vale, estoy viendo uno subir Vale, vale, vale Voy a ello Vale, cazado Me ando con los térmicas Vale Hay que detenerme Claro, en serio Vale, no se pago con nadie De la izquierda Ven, de la izquierda Dale de la izquierda De la izquierda De la izquierda El no toque Ah, se ha cogeado aba, tío Lo ha pasado Vamos acá a pasar A mi no me deja moverme Vale, la tengo, la tengo, gracias No me deja, me he quedado aquí bubeado ¿Dónde? Está lejos, está lejos de ti, no lo puedes ver Ya lo maté Gracias Vale, vale ¿Te dispararon? No, 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 no ¿Qué es eso? Yo le he devorado a lechar que la foto Te he visto pasar unos cuantos al noroeste A 240 Bueno, yo los estoy viendo, 320 120 Por detrás de la colina Ya que asombe, espare, no lo he dejado Yo me he quedado bubeado, me puedes mover, eh... Vale, te muevo, te muevo Te he quedado ahí, infarto ¿Te he transportado? No Vale ¿Ahora? Ahora parece que sí Ahora sí, ¿no? Sí, 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 pero no me deja moverme en nada ¿Ves? Disparante sí que me deja Tal vez, salga Dar al escape, y así Bueno Ah, estoy probando y nada R-R-R-Pawnear y te traigo para acá Vale, pero entonces le tengo que dar este... esto Sí, dale la mira Escó, toma, te dejo aquí el suelo Tráeme una a mí, tú. No, no me deja tampoco. Si yo tengo el arsenal aquí, espérate, no me falta. Oye, ahora sí que me ha dejado moverme. ¿Ahora? Mira. Nada, 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 ya me ha dejado moverme. No, muy bien, no me mando. Ok, vamos para el fray. Yo estoy enviado mi casa por la térmica. David está despejado, ¿eh? Buena idea, la verdad Me acordaba que tengo un arsenal Vale, yo estoy viendo a uno correr Yo estoy viendo a uno correr ¿Zona? ¿Rombo? A la derecha del fuel Estoy esperando a tener un último acierto Lo estoy viendo ¿Por dónde vas, tú? ¿Tú estás corriendo hacia el fuel? No, 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 no Ese es un enemigo Vale, vale, hay uno ahí corriendo hacia el fuel Le he dado en el rifle, pisa, en el paso que va a llevar las barras Ok Yo le he perdido de vista, cabrón Vale, muerto Pío, inédito, tío Le he metido en el RP Eh, eh, pfff Me frío una mierda Camino aquí A mí, a mí se me están cayendo los FPS, eh Así que ya te digo ¿Esto es el del láser? ¿Esto es el del láser? Toma, al sur Vale, te veo, te veo ¿Listo? ¿Esto es el del láser? ¿No le he entregado? Me siento aquí Y me quedo aquí apoyando, ¿vale? Terminó lo que llevo yo ahora Vale, me ha parecido ver a uno Puedes enchufar el láser, ¿eh? Sí, 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 estoy aquí Vale, estoy viendo a uno, quito ¿Dónde, tú? Putos lagueos de mierda del juego ¿Dónde? No, no, este 342, desde mi posición ¿Quién dispara? Voy a dejar la terminal, le hago Vale Está de pie, ¿eh? Sí, con el lance es una mierda, ¿eh? Está muy nerfeada con el lance Ok, ¿tenéis cargado algo? De nada nos reventamos eso Pedimos ataque a él Vale, yo os estoy viendo ¿Bengala? ¿Quién ha sido la bengala? ¿Quién ha sido la bengala? Hay un tío allí delante ¿Lo veis con él? Justo bajo la bengala Negativo Coge la bengala y todo el resto para arriba Negativo, negativo Hay dos tíos Vale, veo algo para hacer, Mika No disparan, ¿eh? Yo creo que ya estaba tío Vale, sí, lo veo Tengo un tiro Vale, lo veo Está maldigo He ido Marcadme Ah, lo que sea El que acá digamos de marcador Al menos Como que hemos llegado Para lanzar ataque a R ¿Tenéis un IR o algo? Vamos a marcarlo con láser Vale Vale, a dejaros del... Vale, voy a mandarlo al fuel, ¿vale? A irse por incoming En ruta, ¿eh? Vá hacia la zona ¿Quién dispara? Eh, hijo, ahí Nos disparó Atento a los fogonazos Me voy a quitar la térmica Por el caso Alfa-33 ha quedado bogeado Vale Perfecto Yo vuelvo a pedir ataque a R Muerto Estar que con el haces es una mierda Una rebelenda mierda, ¿eh? A ver con serio Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora ya hay confirmación Vamos a probar un cohete de primero Ahí viene el avión, ahí viene Ahí viene Ahí viene Doscientos sesenta metros Doscientos sesenta metros ¿Ves a disparos? He pedido a otro Ahora sí, ahora es un público más desgracia Si Si, si, son a la izquierda de ustedes Por ahí Ahí justo, donde la va a juntar Vale Ya no tengo la vista Ahora si Si Cuidado que también no acaba, viene otro reo Si 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 Marcarlo con la C La 340, Hernández, tiene 3 tigas Uno menor Ahí hay uno No, no. ¿Qué suponeces? Mi... Mi gala, ¿eso de quién es? Está enemigo. Yo no veo a nadie por ahí. Está bondido ya. El otro también me ha mandado un ataque para allá. La iglesia era un depósito de municiones, que pilla al lado. Sería así, ya hemos roto eso porque nos vamos a romper ahora también. En camino. Desde las iglesias viene fuego, eh. Basta ahí, vaya yo. Dos. ¿En serio? ¿Las bombas han estado detrás? Uno menos. Uff. Están disparando, a ver. No. Sí, hay humo detrás. Sí, pero ahora es que no veo un piso aquí. Veo el humo ahí. ¿Las bombas? Voy a calcular. Eh, cubre tú lo de la izquierda, hijo. No. Va a reventar los de tipo tampoco otra vez y me cago en su puta madre, tío. Qué malo, eh, tío. Qué malo. Están reventando. He muerto. Que ya sabés que te digo? Que ya sabés que te digo? Que ya sabés que te digo que se va a cagar. Ya me he mosqueado yo Dame, dame a mi de... O bueno, que sea el comandante, coño Quien es el comandante que se folle ese puto adjetivo Me sabe Pero quien es el comandante No se, no se Yo de luego no soy el comandante Me sale rutiger 46 No se que RUTING! RUTING! Ya se que no se que es el comandante Mierda Ahora, ha reventado, ha reventado Os mando a tracción Vale, buscad una zona y os mando algo Vale Aquí, donde estábamos, en las piedras ¿Donde? Si, si, ahí yo no mando un helicóptero ahí Vale, le voy a enchufar el láser un momento Echufar el láser un momento Echufar el láser un momento Echufar el láser un momento Vale, la CF es un abierto, le mando un helicóptero ya Necesito que enchuféis el láser, si no nos veo Le mando helicóptero ya Echufar el láser un momento Echufar el láser un momento Vale, ya os tengo, ya os tengo ¿Donde dispara? Va... Va para allá un bláser y un... Y un... le coste de combate de apoyo Abatido, lo teniais enfrente Se escuchan mas disparos, ¿no? Va para allá la extracción, ¿vale? Pfff, que va, tío No, no veo ningun humo Vale, vale, estoy viendo, estoy viendo disparar Vale, el apache esta llegando, ¿vale? Abatido El flasgo tiene que estar llegando Retrasado, retrasado Es alfa, ¿no? No os preocupéis por su disparo, eh Va el flasgo en camino No, no te preocupes Si se jodemos, se jodidos Que es el que estaba, el que ni podía venir mas rápido Estan disparando aquí, eh Yo no veo disparo desde ningún lado Vale, hay dos piezas de artillería al norte Que es destruir nada No te digo Ufff What? El helicóptero está disparando aquí Ya no, ya no Ya no, ya no Baja mi media Vale, el helicóptero está ahí ya, eh El del flasgo Ok, ok Vale, tiene que bajar Coger un par de eficios si queréis En función al fuego Y hacer un fuego de apoyo Destruir las artillerías, por ejemplo El helicóptero está bajando ¿Te recontro baja o no baja? Ya me voy a ir Yo me voy a ir ya, si Te mola mucho ¿No? 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 ¿No?